¡Y llegamos a la Semana Santa en el hermoso Valle de Llanamarca! Con esta hermosa marcha folclórica en homenaje póstumo a quien en vida fue Leonilda Guamán Guaraz. Y desde el cielo derrama tus bendiciones a tus seres queridos. Aderle e hija Cristel Barzola Guamán. Y saquen, saquen sus cucharones. Robert, Aimee, Taguero, Yandel, Gatiel. Toda la vida por el barrio centro de Llanamarca. Y saca, saca los cucharones. Lisbeth, Esteban, Pizarro y sus adorados hijos. Yatsumi, Juliana y Brando. Sus vueltas, Antonio Esteban Pizarro, más conocida como Llamamanto. Y para sus nietos, Jorge Castro, y sus recreídos, Lionel Giles y Yatiel Valentino Castro. Y saludamos con mucho cariño para Royce, Esteban y Naza Ligüera. Y su engreído, el pequeño, elegante, Ian, Adam, Esteban Pizarra. Siempre por la asociación de rancheros, los elegantes de Llanamarca. Y como Gosha, Gerson, Perfi, Esteban Pizarro. Y esposa, Aquilina, Afino Rafael. Y para sus dos amores, Itay Perfi y Marisol Esteban Aquino. Siempre por el Barrio Arriba, Llanamarca. Y con mucho cariño para los rancheros, Avel y Cheiro Pérez. Siempre elegante su corazón, Gosha, Gosha. Y siempre bailando su ranchereada, los simpáticos, Eddington, Carleni, Aveli, Juliana, Fadeni y Cristel. ¡Todo la vida por Sanamarca!